Con motivo de cumplir 12 años de su muerte, el cabildo y su sucesor, monseñor Manuel Pío López, determinaron exhumar sus restos para pasarlos a la catedral. Ya había pasado la persecución, ya había permiso para poner en la catedral, lo curioso es que estando en un lugar fangoso, la caja de muerto bien llena de líquido, después de 12 años de estar ahí enterrado, el cuerpo está incorrupto y no huele mal. Como si hubiera acabado de morir. La herida que tenía en el cuello y en la femoral para la inyección de formol estaba fresca. Su cuerpo, su piel estaba flácida, sus ojos conservaban el intenso azul. Pues eso llamaba la atención a cualquiera. La iglesia no considera eso como un milagro para la canonización, pero es un hecho que seguramente es sobrenatural, porque normalmente a los pocos días uno estaría descompuesto. Yo lo veo como el factor desencadenante del proceso, como un signo de Dios que alertó y que dijo, hágase el proceso. Fue Monseñor Manuel Pío López, obispo de Jalapa, de 1939 a 1968, quien inició el proceso de beatificación, teniendo como vicepostulador al señor canónigo Justino de la Mora y posteriormente al padre Agustín Fuentes. A la muerte de Monseñor Pío le sucedió Monseñor Emilio Abascal, quien continuó la causa en cada uno de los procesos que demanda la Santa Sede. Y habiendo sido llamado por el señor, le tocó a Monseñor don Sergio Obeso Rivera llevar a su término la causa de canonización. Como postulador romano, contó con el padre Romualdo Rodrigo y nombró como vicepostulador al padre Rafael González. Se revisó que los escritos editados e inéditos de Monseñor Guizar no tuvieran algo que atentara contra la fe y buenas costumbres. También se analizó la fama de santidad, virtudes y que no hubiera culto público, pues no se contaba con la prescripción oficial. En el año de 1992 se anunció en la diócesis un proceso supermiro, sobre un milagro. Se trató de un hecho prodigioso que providencialmente favoreció a una familia oriunda de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Nada extraordinario por parte de nosotros, sino pues una vida común y corriente, con muchas ilusiones, muchos proyectos, muchos deseos. Y dentro de esos, pues era el ser papás. Me tocó mirar las generaciones anteriores que las mujeres que teníamos los ojos rasgados no tenían familia y que lo transmite el varón, entonces las mujeres los padecemos. El varón sí tiene familia y mucha, pero las mujeres no. Una prueba difícil de sortear en cualquier matrimonio, pero que no abatió a la pareja, ya que a pesar de estar conscientes de la condición de esterilidad que padece la señora Cirana, su fe y confianza en la misericordia divina nunca se marchitó. Tanto en mi familia como en la familia de Cirana son muy devotos de Rafael Guizar y Valencia. A mí me criaron dos tías y una de ellas para ella desde hace mucho. Decía Monseñor ya era santo, para ella era santo, ¿no? Entonces crecí oyendo lo que para mis tías representaba Monseñor Rafael Guizar. De pronto un día, como si Dios le hablara al corazón, don José Montiel advirtió algo especial en su esposa. Cuando Cirana se hace embarazada, pues nosotros primero no nos damos cuenta que ella está embarazada porque por su característica de infertilidad, ella nunca ovuló, que eso lo venimos a saber ya posteriormente. No había su ciclo menstrual de ella como mujer. Yo no sé por qué se lo dije a ella que estaba embarazada. Ella me dice que estoy loco. Como a los cinco minutos llega una amiguita que es enfermera y le comenté que yo presentía que ella estaba embarazada y me dice, pues si quieres la checo. Se fueron a la recámara, le palpó el vientre y ella salió diciéndome que sí estaba ocupada la matriz. Entonces pues ya de ahí fue que nosotros nos dimos cuenta que Cirana estaba embarazada, así de inexplicable fue esto. Como inexplicable son los designios de Dios. No importa cuál incomprensible resulta para la razón, cuando se implora con verdadera devoción, de lo alto siempre nos llega lo mejor. Como sucedió con la familia Montiel, cuando la señora Cirana dio a luz a un saludable y precioso bebé de nombre Sergio. Llenos de amor y gratitud continuaron su vida. El acontecimiento lo catalogaron desde el inicio como un milagro y buscaron consejo. Nosotros comentamos lo del milagro con un padre y nos dijo, nos dio una respuesta que no esperábamos y sentimos que no nos creyeron. Entonces, pues Dios se vale de muchas cosas. Y bueno, nosotros dijimos, no decimos nada, porque nosotros sabemos que sí lo es, que sí es un milagro por la intercesión de Monseñor. Pero pues si no nos creen, y así nos quedamos, ¿no? Se dio así. Y en un encuentro conyugal que se organizó, nos íbamos luego a la cocina con la madre con a ayudarle, ¿no? Y ahí empezamos a hablar, pues hablamos de los milagros, de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y ahí empezamos a comentarle lo del milagro de Sergio. Después de ese intercambio de experiencias en el retiro espiritual para parejas, y a diferencia de lo que muchos solemos hacer al toparnos frente a frente con infinidad de milagros, obrados incluso en nuestras vidas, la religiosa no subestimó el hecho. En una ocasión, la señora Cirana le habló por teléfono a la hermana, quien le informó sobre una decisión que cambiaría el curso del proceso. Qué bueno que me hablas, dice, porque me tomé el atrevimiento de hablarle al padre Rafael González, que es el postulador de la causa de Monseñor, del milagro de ustedes. Y aquí está. Ya solo faltaba un paso para la beatificación, que era el demostrar un milagro por su intercesión. Este milagro se realizó en una mujer estéril que padecía y sigue padeciendo un síndrome que se llama blefarofimosis familiar tipo 1 con síndrome de Dubovitz. En este caso, hay factores de fertilidad alterados que de manera individual o cada uno eran suficientes como para dificultar o impedir una concepción o un embarazo. Y en ella me tocó valorar que coincidieron tres aspectos, el factor hormonal, el factor uterino y el factor tuboperitoneal. Se elabora su historia clínica y se hizo un familiograma, es decir, una investigación de tres generaciones atrás en relación a la señora para ver la secuencia de cómo se transmitía el efecto o la entidad clínica en su familia. Hay más personas afectadas, inclusive mujeres, y todas son estériles. Con los antecedentes ya mencionados del síndrome que padece, que se caracteriza por infertilidad y con los factores de fertilidad alterados, la concepción de este producto de la señora Sirana queda dentro del terreno de lo no explicable. Entonces, la grandeza y maravilla del milagro es que con todo eso que está en mi organismo, porque así está, que yo haya podido concebir. El milagro es ese, ¿no? La obra grandiosa de Dios, en donde todo se niega para Él, ¿no? Lo que yo quisiera que la gente entienda, en ese deseo de tener familia, en esa confianza que tienes en Dios, en esa fe que tienes grande, está aceptar lo que Dios dispone para mí y dejarte en las manos de Dios decir, Señor, lo que tú digas. O sea, yo lo entiendo, yo sé que si tú no quieres, yo acepto que curiosamente queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y no aceptar lo que Él disponga para cada uno de nosotros. Entonces, cuando te dejas en las manos de Dios, Él va a hacer contigo maravillas. Si no te toca que te den hijos, te va a dar la conformidad de vivir con lo que Él ha dispuesto para mí, para ti. Pero si estoy que quiero y que quiero y que busco, y yo siento que se cierran, yo misma me cerraría las cosas porque estoy aferrada a que Dios haga lo que yo quiero, no aceptar lo que Él está disponiendo para mi existencia. Y entonces ese es el detalle que sucede en la mayoría porque hubo una vez que fuimos a Jalapa y nos invitó el padre David y afuera, luego salimos y te abordan personas. Y ella, esa desesperación porque quiere una criatura, y yo digo, eso es lo que no debe suceder porque nos desesperamos queriendo lo que nosotros queremos. Y Dios nos va a dar siempre lo que es bueno para cada uno. Ese milagro hizo que el Papa Juan Pablo lo declarara beato en la Basílica Vaticana el 29 de enero de 1995. Su espiritualidad estaba basada en la devoción eucarística y en el amor a la Virgen María. Su preocupación pastoral se enfocó en la administración de los sacramentos y el fomento de las vocaciones sacerdotales. De modo especialísimo procuró el sacramento de la penitencia y del matrimonio, regularizando así muchas uniones de hecho. Fue generoso en la predicación de la palabra de Dios. Y como todo hombre de fe, tuvo una dedicación asidua a la oración, buscando por todos los medios la salvación de las almas.